Miren, buenas tardes mi linda gente, como están? Fíjense que en este momento quiero compartir algo con ustedes aquí en la cocina virtual Cocina Mamalicha. Sean todos bienvenidos, reciban un saludo caloroso de parte de Cocina Mamalicha. Miren, vamos a hacer en esta ocasión, me estoy preparando un mole, ok? Mole a mi estilo, ok? Aquí tengo, miren, 10 chiles pasilla, 10 chiles anchos, o sea, este es chile guajillo y este es el chile pasilla, miren, el chile guajillo es este, miren, verdad? Bueno, mi linda gente, pues miren, ya los tengo aquí desvenados, ya no tienen venas, miren, como pueden ver, no tienen semillas, ya están lavaditos, ya están bien dóciles, miren. Porque cuando están, cuando están así secos, están, no se pueden, miren, doblar, miren, estos ya miren bien lavaditos, miren, ya están sin la vena, verdad? Como pueden ver, como pueden ver, acá está, miren, no tiene venas, no tiene semillas, ya, verdad? Ok? Y para esto también vamos a utilizar, yo para el mole voy a utilizar la mitad de esta cebolla. Le voy a poner, la voy a usar completa, verdad? Pero en diferentes formas. La mitad la voy a usar para cocer el pollo y la mitad para el mole, verdad? Que eso lo vamos a sofreír todo, verdad? También voy a utilizar cinco dientes de ajo, miren, aquí están, un chile jalapeño, una raja de canela, cinco pimientas gordas, verdad? Y una tablilla de chocolate, miren, aquí está. Ustedes pueden usar, me quedó negra la uña por el chile que toqué ahorita, miren, miren, una tablilla de chocolate, miren, la abuelita. Y pueden usar de cualquier chocolate, verdad? Mientras sea de chocolate, pero que sea tablilla, verdad? Ok? Ahora vamos a también a utilizar, le vamos a poner un tomate, ok? Y le vamos a llevar también ajonjolín, miren, ajonjolín. Ok? Y vamos a ponerle de este, consomate, consomate, ok? De el... Este polvo se lo vamos a agregar a cuando se esté cociendo el pollo, verdad? El consomé, y miren, dos rodajas de pan dorado, una tortilla, aquí está, una tortilla tostada también. Y aquí está el pollo, miren, son ocho piernas de pollo y un muslo, miren, el muslo va partido, lo partí, porque era grande. Aquí está la otra parte, solo un muslo puesto, verdad? De ahí son ocho piernas, ok? Ok, bueno, ahora vamos a ponerlo a cocer el pollo. Bueno, miren, acá tengo el agua, le vamos a poner el fuego, verdad? A hacer fuego ya, miren, como pueden ver, a hacer fuego. Ok? Miren, ahí le puse un poquito de orégano al agua, donde voy a cocer el pollo. Yo puse tres hojas de laurel, le vamos a poner sal, sal, y lo voy a poner desde el consomate, miren, yo no lo voy a medir, así lo voy a echar. A que el pollo quede bien sabroso, verdad? Bueno, ahora vamos a poner el pollo. A que, a saquechac, para el mole. Bueno, aquí está el pollo, ya en un momentito va a estar, verdad? Mientras tanto, vamos a ir friendo, ya lo que se dice, sofriendo los chiles, la cebolla, el ajo, el ajonjolín, el pan y la tortilla, verdad? Ahora tapamos la olla. Vamos a tapar la olla, verdad? Bueno, ya que está cocinándose, en un momento vamos a ver como nos quedó. Y vamos ahora a sofreír las cosas, verdad? Los demás ingredientes. Pues como les estaba diciendo, mis amores, ahora voy a agregarle la cebolla. Y esta es la mitad de la cebolla que dije que le iba a poner, verdad? Cuando se estuviera cocinando. Aquí está la cebolla, la olla todavía no empieza a herver. Así es de que ya se la agregué. Bueno, aquí tengo la cacerola ya, miren, le vamos a poner el jueguito. Listo ya, miren. Para que le pongamos el aceite. Vamos a ponerle el aceite a la olla, verdad? Un poquito de aceite. Ahí vamos a sofreír todo lo que es la cebolla, el ajo y el tomate. Aquí está el chile también, jalapeña. Aquí está la cebolla. Aquí están los ajos, verdad? Voy a poner el tomate. Bueno, mi linda gente, acá están ya, como pueden ver, verdad? La cebolla. Y el tomate, verdad? Y el ajo. Y el jalapeña. Y ya cuando medio lo sofrí, ya lo vamos a sacar, verdad? De la cacerola. Le vamos a poner al pollo acá también, un poquito de comino. Para la sopa, a ver, no? Y le vamos a poner un poquito de sal de ajo. Y ya está. Luego lo tapamos. Bueno, mi linda gente, la cebolla ya se cristalizó. La cebolla, la vamos a ir poniendo en este, en este, en este, en este, en este bocal. Pues ya. Vamos a dejar retirarlo ya de la cacerola. El ajo y la cebolla lo vamos a ir retirando. Para luego agregar el otro, los otros ingredientes, el chile, verdad? Vamos a ir, vamos a ir, vamos a ir, vamos a ir. Bueno, ahora vamos a agregar ya lo que es el chile, miren, acá está. Vamos a ir, vamos a ir. Miren, y ya el pollito, ya está hirviendo, miren como pueden ver. Ahora sí, ya está hirviendo. Y le vamos a ir. Aquí está el chile, miren. Ya está, mi linda gente. Miren, mi linda gente, en la misma olla donde lo freí, ahí puse el pan, la tortilla abajo, verdad? Que está tostada, para que se ablande, para que la licuadora no se vaya a atorar, verdad? Y no se vaya a quemar, porque tampoco queremos quedarlo sin licuadora. Y aquí le puse la jonjolín, ya le puse la canela. Aquí está, miren. Aquí está la jonjolín, miren. Lo pueden ver, aquí está, miren. Ahí está el pan, ahí está la tortilla. Aquí está la tortilla, miren. Aquí está el pan, miren. La tortilla, voy a ver dónde está. Se me perdió. Aquí están unos pedazos, vean. Hice los pedazos pequeños para que, como está tostada, vean. Y ahí lo tengo remojando para que se ablande, porque el mole lo quiero hacer con pura sopa de pollo. Pero aún no le puse más agua. Bueno, mi linda gente, vamos a licuar ahora este chunche, para hacer el mole, verdad? Ya está bien blandito todo, miren. Lo puse en agua caliente. La tortilla, el pan, el tomate, después de eso freído. Y el chile jalapeño, y el chile pasilla, y el chile guajillo, miren. Y el ajo, la pimienta gorda, pimienta negra, y ajonjolín. Y ahora le vamos a agregar sopa, verdad, de la del pollo. Como le dije ya a usted, de verdad, que yo quería. Vamos a quitarle el juego. Miren, ya estuvo el pollo. Como pueden ver, le vamos a poner caldo de pollo a la licuadora. Vamos a licuarlo ahorita. Bueno, mi linda gente, vamos a licuar ahorita ya los ingredientes. Bueno, mi linda gente, miren, ya tengo el aceite calentado. Ahí vamos a poner el mole ahorita. La salsa del mole, verdad? Para que esté cociendo. Lo vamos a meñar para que no vuele. Para que todo chispea y aquí, chorrea toda la cocina. Yo creo que soy un poco descuidada, mi linda gente, y además con eso. Huele bien rico. Ahí está mi salsita. Ahora vamos a licuar la otra que falta. Bueno, mi linda gente, vamos a agregar a la otra licuadora llena de salsa. Y le vamos a echar un poquito de caldo de pollo porque como que quedó espenso. Miren, miren qué espesor, miren. Miren, bien espesa esta salsa. Me quedó bien sabrosa, mi linda gente. Bien, miren, bien espesita, miren. La salsa. Le puse dos sobres de consomé. Y le puse el consomate. Dos sobres de estos, vean. Goya. Ya se los agregué. Ok, yo quiero ser leales con ustedes. Yo quiero ser sincera y yo le digo lo que le pongo y lo que no le pongo. Y ahora le vamos a poner el chocolate, ¿verdad? Vamos a ponerse. Bueno, mi linda gente, miren. Aquí va la tablilla de chocolate, miren. Se la vamos a agregar ahí. Y lo vamos a ir revolviendo hasta que se les haga, ¿verdad? Va a dar un punto bien oscurito, ¿verdad? Hasta que la salsa agarre un color oscurito, ¿verdad? Con el chocolate. Vamos a estar revolviendo para que se les haga, ¿verdad? Vean, mi linda gente, ya ahora ya tomó una, un colorcito diferente, miren. Ya está más oscurito por la tablilla de chocolate, ¿verdad? Que le puse. Ustedes vieron, para mi linda gente. Miren, ya se deshizo. Veo que ya nos sale. Vamos a ver, miren. Ya nos sale. Ya se deshizo. Ajá, ya está bien oscurito. Esa es la textura que yo quería y el color, ¿verdad? Espesito, miren. Solo lo vamos a dejar que herva, ¿verdad? Y esta cosa ya estuvo, ¿verdad? Vean, mi linda gente. Aquí tengo el pollo. Lo voy a poner ahorita en el mole. Miren. Aquí está el muslo. Si ustedes son pocos, no lo pongan mucho, todo el pollo, pero es verdad. No, miren, qué rico. Miren. Ahora vamos a menearlo, ¿verdad? Ya tenemos aquí el pollito. Ahora le vamos a poner un poquito más de fuego, porque lo tengo a fuego lento, ¿verdad? Ahora que herva, y esto ya va a estar, ¿verdad? Bueno, mi linda gente, ¿cómo están? Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Miren, ya terminó el guiso. Miren, aquí lo tenemos. Ahorita ya se los vamos a mostrar. Miren, esto ya está hirviendo. Miren, miren. Ahí está, miren. No les miento, miren cómo está. A borbollones hirviendo el mole. Ahora lo vamos a servir. Bueno, mi linda gente, vamos a quitarle el fuego a esto, ¿verdad? Y ahora es hora de él servirnos. Miren, qué ricura. Miren. A ver si quiere echarse para acá. Para que comamos pollito en mole, miren. Vamos a ver. Vamos a servirnos. Ay, no, si es que es comida, sé que me voy a dar yo ahorita, miren. Me encanta. El mole, me quedó bien espesito como a mí me gusta. Vean pues. Y bien oscurito, miren. Por el chocolate. Vamos a agarrar un tenedor. Miren, mi linda gente. Aquí está el mole, miren. Misión cumplida, miren. Acá está. Miren. Está bien sabroso, vean. Miren. Este platillo es mexicano. No me voy a llevar los méritos yo, ¿verdad? Yo lo he preparado a mi estilo, pero el platillo original es mexicano, ¿ok? Es una comida riquísima mexicana. Como lo que hacen todos los mexicanos, ¿verdad? A mí me encanta la comida mexicana. Todo, hasta los... Todo, todo. Hasta la tortilla con sal creo que me gusta de ellos. Porque a todos le dan un rico sabor con el cilantro y la cebolla. Vean. Aquí está. Pues ahorita vamos a ir a comer. Pues miren mi linda gente, aquí estamos ya. Lo vamos a acompañar con esta agüita, miren. Muy bien rica. Con un fresquito, miren. Un rico sabroso. Y esta es fruta del dragón. Es una bebida china, ¿ok? Un japonesa, no sé de dónde, pero que sí no es salvadoreña ni de Centroamérica, sí. Vean, aquí está mi comida, vean. Vamos a empezar a comer. Vamos a ver. Miren. Lo vamos a acompañar con estas charras, unas tostadas. Ricas, sabrosas. Yo tengo unas que ya las tengo a medias. Vamos a ver. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Amado Padre Celestial, bendice estos alimentos que en este momento voy a disfrutar, me los voy a comer para sustentar mi estómago, Señor. Señor, permíteme, Señor amado, que pueda saborearlos y que no me van a hacer daño para mi problema del azúcar. Bendícelos, amado Padre Celestial, para que pueda servirme de mucha ayuda para mi cuerpo. También te pido bendiga a todas las personas que no lo tienen, que no tienen un pan para llevarse a la boca, Señor amado. Todo eso te lo pido en el nombre poderoso de tu Hijo amado, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Ahora sí. Miren. Me quedó picante porque le puse a la peña, pero está delicioso. Muy rico. También bien, bien rico. A mí me encanta este, este pollo ha sido muy rico. Muy sabroso. Hágalo. Hágalo y va a ver que le va a gustar. Es muy fácil la receta. Y esta comida es facilita de preparar. Háganla y va a ver que le va a gustar. Aprenderla. Si usted es de otro país, igual que yo. Gusto. Pues yo soy salvadoreña. Esta comida es mexicana, pero a mí me encanta. Está rica, mi linda gente. Muy sabrosa. Bien sabrosa. Como para una fiesta. Esta comida la hacen para cumpleaños, para bodas. También la hacen, ¿verdad? Para cualquier fiesta que tengan, ¿verdad? Yo sé que ellos la hacen. Porque es muy sabrosa, muy rica. Que Dios bendiga a todos los mexicanos. Por pasarlo su cultura a cada uno de nosotros. Está rico. Hágalo. Y no se va a arrepentir. Y me cuenta cómo le quedó. Porque me quedó delicioso. Tiene un picantillo. Bien sabroso que sí pica. Y no tiene grasa. El aceite que le puse. Fue aceite de oliva. Lo que le puse a la cacerola. ¿Ok? Este no hace daño. Muy rico, mi linda gente. Muy sabroso. Miren. Y este rocito blanco, miren. Que no puede faltar. Está bien. Está rico. Y con este. Esta agüita del dragón, miren. Es una fruta así. Que parece pitahaya. O pitahaya. No sé cómo le llaman en otros países. Que es roja de adentro. Está de semitas negras. Muy rica. Bueno, mi linda gente. Esto ha sido todo por hoy. Bueno, me sirvió de agrado, ¿verdad? Compartir esta receta con ustedes. Es una receta muy sabrosa. Preparen en su casa. Verá que lo que lleva, pues son chiles nada más. Y las rodajas y la tablilla de chocolate, ¿verdad? Lleva de tres clases de chiles, ¿verdad? Lleva el chile pasilla. Lleva el chile ese guajillo. Y le puse un chile jalapeño. A veces le ponen serrano, pero yo le puse jalapeño porque no tenía serrano. Le puse una cebolla en la mitad a la sopa donde cocié el pollo y la otra mitad al mole, ¿verdad? Con la misma sopa del pollo, pues yo molí los chiles, ¿verdad? Todos los ingredientes. Y le puse una tortilla, dos rodajas de pan, cinco dientes de ajo, ajonjolín, pimienta gorda, que le llamamos nosotros. A otros le llaman pimienta dulce. Y le puse comino, pimienta negra. Y le puse hojas de laurel cuando lo estaba cocinando, ¿verdad? Usted me vieron. Le puse sal y le puse dos consomés de pollo. Pero antes ya le había puesto... Un consomé que está ahí, ¿cómo se llama, Rubén? Con tomate. Con tomate. ¿Qué de tomate, verdad? Bueno, con tomate, pues termina con tomate, ¿verdad? Y este tomate. Bueno. Entonces, este usted ya vieron todo lo que utilicé. Ocho piernas de pollo. Un muslo partido por mitad porque era muy grande. Y eso es todo. Mire, ahí le sale para nueve porciones. Para nueve personas. Y es poquito, ¿ves? Pero abunda. Porque solamente con el mole uno come. ¿Verdad? Con la salsa. Y como queda espesita, eso queda. Miren. De chuparse los dedos. Bueno, mi linda gente. Quiero saludar a todos mis suscriptores. Un saludo a Javier. Rubén le manda muchos saludos. Magos también. Y sigue viendo mi video, Javier. Gracias por su apoyo. Y a la comadre Esperanza Andrade. A mi madrina, mi padrino. Muchas bendiciones. Y a todas mis lindas amistades, ¿verdad? Que se han suscrito. Y a aquellas personas que tienen, ¿verdad? Se agarran unos minutos de su tiempo para ver mis videos. Para darme un like. Y toquen la campanita para que les reciba las notificaciones, ¿verdad? A toda gente linda. Que Dios me lo bendiga. Grandemente. Quiero saludar también. A la señora Blanca Palma. Y a... Quiero saludar también. Ahí que tengo muchas personas que me olvidan. Como no me ponen comentarios. No me acuerdo, ¿verdad? Los nombres. Pero bueno. A Miriam Alfaro. También. A Miriam. De varillas. De los achotes. Que Dios me la bendiga. A ella toda su familia. Por favor, denme comentarios. ¿Ok? Que cuando ustedes me dan comentarios. Yo, gentilmente. Yo contesto sus comentarios, ¿verdad? Y los saludo en el próximo video. Así es como yo los puedo saludar. Pero si no los tengo. Pues como los puedo saludar, ¿verdad? Si no me dan un comentario. A Lucía Martínez. Te quiero mucho. Bendiciones, Lucía. Y a Noemí Martínez. Mi comadre, ¿verdad? Y a toda la gente linda que me ve. Por favor, déjenme comentarios para que yo mienta sus nombres. Para que yo me acuerde de ustedes el nombre. Porque yo mejoro todos mis suscriptores, ¿verdad? Pero los saludo así, ¿verdad? Pero no los puedo saludar individualmente. Individualmente porque no... Monumento es un comentario, pero no sé quiénes son, ¿verdad? ¿Verdad? Así es de que Dios me los bendiga. Y miren, un gran abrazo fuerte, fuerte, fuerte. Ahí en el sofá donde está acostadita a ver televisión o acostadito. Ahí le hacía un abrazo. Pase bien, ¿verdad? Y que la pasen bonito en este día maravilloso. Cuídense mucho. Y gracias, una vez más, por su apoyo. ¿Ok? Yo no los puedo, no los veo. Pero nuestro señor los ve. Y él derrame muchas pensiones sobre cada uno de ustedes. ¿Ok? Hasta luego, mis lindas amistades. Cuídense mucho. Los quiero mucho. ¿Ok? Y nos vemos en el próximo video. ¿Ok? Ya me dieron comer. La persona que me mandó el mensaje que dijo que quería verme comer en los videos. Ahora la estoy complaciendo. Miren. Oye, como enfrente de la cámara, ¿verdad? Para que me vea. Para que vea que yo soy obediente. Una niña bien obediente. Aunque sea como estoy dormida, ¿verdad? Bueno, mi linda gente. Bendiciones a todos. Cuídense. Hasta luego.